El déficit de atención es una de las causas más comunes de tensión neurológica en los niños y que ha incrementado en los últimos años, afirmó Maday Piña, neuróloga del Hospital General Nº 1 del IMSS Morelia Charo. La especialista explicó que los padres y maestros deben poner atención en tres aspectos, la hiperactividad, la impulsividad y la distracción que muestran estos niños. La hiperactividad, que la hiperactividad se manifiesta por el hecho de que los niños se mueven continuamente. Son niños que no pueden estar quietos. Después sería la impulsividad. La impulsividad se refiere a aquellos niños que no miden el peligro, son impulsivos. Y finalmente la inatención o distractibilidad. Son niños que no ponen atención en lo que hacen, frecuentemente están distrayéndose. Señaló, los padres de familia pueden percatarse que su hijo presenta déficit de atención, tanto en el hogar como en la escuela, cuando mantienen el mismo patrón de conducta por lo menos durante seis meses. El trastorno de déficit de atención se conoce desde hace muchísimos años. Claro que antes se le llamaba de otras maneras. Para poder detectar a un niño como portador de esta enfermedad, requerimos de que el niño comience en etapas tempranas de la vida con las manifestaciones clínicas, generalmente antes de los cinco o seis años, que se presenten estas manifestaciones por un periodo de cuando menos seis meses. Piña refirió, cuando los niños ya tienen este problema, lo que se requiere es de un manejo detallado, que por lo frecuente se manifiesta desde edad temprana, aunque el diagnóstico se realiza entre los cuatro y siete años, cuando ya están en el ambiente escolar. Se requiere de manejo, y se requiere de manejo porque un niño que presente estas manifestaciones clínicas va a impedir que el niño tenga un adecuado rendimiento en la escuela. Esto es lógicamente lo que más les afecta a los padres. La especialista invitó a los docentes a que colaboren con los padres de familia al notar algo diferente en los pequeños, para que sean atendidos desde temprana edad y no tengan que enfrentar problemas de aislamiento u hostigamiento escolar. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.